No hay excusa por lo que te hice, no merezco un perdón, soy un cabrón y tú lo viste Sé que no te debo estar llamando, tú estás con él mientras yo veo nuestros retratos Ya perdí la cuenta de los días, sin poder dormir pensando en cómo te lo hacía Extraño tus besos, por eso te ruego Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir Porque extraño tus besos, por eso te ruego Recuerdo cuando eras mía, te gustaba contra la pared El mundo no importaba, solo recorría tu piel Imposible de olvidar, tu carita despertar Yo quiebré lo que te hizo amarme Vete, vete, lo último que me dijiste Suerte y suerte, suerte Ojalá que te arrepientas, que sufres y llores Que siempre te ignoren y pienses en mí Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir Y te ruego Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir Porque extraño tus besos Vete, vete, lo último que me dijiste Y suerte, suerte, ojalá que te arrepientas Que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí Y ya perdí la cuenta de los días Sin poder dormir pensando en cómo te lo hacía Extraño tus besos, por eso te ruego Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor Sin ti no sé cómo seguir y te ruego Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir Porque extraño tus besos, por eso te ruego Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas sin tu sabor